vamos a hablar un poquito de esa obra de jesús como intercesor lo primero es que quiero que hablemos de jesús con dos funciones parecidas pero que no son iguales diga conmigo estas dos palabras mediador diga mediador y diga la otra palabra intercesor estas son dos funciones parecidas pero que no son iguales las dos las cumple jesús es mediador pero también es un intercesor hebreos 8 voy a leer los primeros seis versículos síganlo allí en su pantalla dice así ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo a un sacerdote es que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a moisés cuando iba a erigir a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre sobre mejores promesas le voy a contar ese texto para que ustedes tengan como una idea porque el libro más complicado de estudiar es la carta a los hebreos una persona que estudia la carta a los hebreos y no tenga conocimiento es un irresponsable porque esa es la carta más complicada esa y romanos escúchame la carta a los hebreos tiene un tema esencial y es éste está tratando de demostrarle a los judíos que quieren volver al judaísmo a los cristianos judíos que quieren volver al judaísmo porque si vuelven atrás habrán ofendido a dios en la o en el único sacrificio que tienen para su salvación que es jesús y aquí específicamente en este capítulo me llama la atención que dice ahora bien el punto principal es decir lo más importante que viene desarrollando el escritor que supuestamente es pablo es lo siguiente es que jesús es un nuevo sacerdote sumo sacerdote ellos los judíos tenían un sacerdocio el sacerdocio de arón el hermano de moisés moisés fue ordenado por dios para que hiciera un tabernáculo y su hermano arón iba a ser el sacerdote y eso ocurrió bajo una ley pero dice la palabra que eso que ellos vieron con sus ojos que tocaron con sus manos que era un tabernáculo y todo lo humano era apenas una sombra de lo celestial porque a moisés se le dijo que hiciera en la tierra una copia del cielo o sea que espiritualmente lo que tiene materia es una copia de lo que está en el cielo esto dice la biblia es una sombra de lo real que está en el cielo estamos de acuerdo entonces en el cielo que hay hay un sumo sacerdote que sirve a dios hubo el primer sumo sacerdote que fue satanás un ángel que fue echado del cielo en su sacerdocio peco y fue arrojado y entonces el cielo se quedó sin ese sumo sacerdote y dios iba a levantar un sacerdocio humano entonces mandó a moisés para que construyera una sombra del cielo en la tierra para levantar un sacerdocio que les pudiera enseñar a los hombres que dios iba a levantar un nuevo sacerdote para el cielo como levantar ese sacerdote si nadie estaba exento de pecado porque adán cometió la burrada de pecar entonces dios se hace carne y jesús viene y entrega su vida y entonces asciende a los cielos y él es el sumo sacerdote ahora de todos nosotros jesús es nuestro sumo sacerdote sacerdote más alto de la misma forma que jesús bajo del cielo para ministrar a los hombres ahora tenemos algo claro y es que así como del cielo bajo alguien para ministrar a los hombres ahora en el cielo hay un hombre que ministra a dios me está entendiendo eso se lo voy a explicar el cielo hizo que dios bajara para habitar entre los hombres a través de jesús pero ahora tras la resurrección jesús se echó carne va al cielo y se sienta a la diestra del padre es decir que ahora en el cielo hay un hombre como usted y como yo ministrando a dios a tal punto que a jesús lo llamaron así el hijo del hombre y cuando lo ven en la revelación del cielo así lo llaman daniel lo vio desde antes de la fundación del mundo y lo vio en la edición y cuando lo vio daniel dijo había uno allá con aspecto de hombre en el cielo no hay hombres en el cielo está dios están ángeles arcángeles querubines pero hay un hombre sentado a la diestra del padre que le sirve como máximo sacerdote antes el sumo sacerdote era satanás el ángel caído él cayó y fue echado ahora hay un nuevo sumo sacerdote y tiene forma de hombre se parece a ti se parece a mí nos entiende conoce nuestra vida humana ahora tenemos un representante terrenal en el cielo su nombre es jesús en nuestro sumo sacerdote de un aplauso eso tiene una incidencia poderosa la labor de ese sacerdote que es como nosotros está marcada por las funciones de mediador e intercesor otra vez las dos palabras diga conmigo mediador intercesor como mediador que fue lo que hizo este sumo sacerdote cuál es su labor el dios santo viene al hombre en su pecado y el dios que es justo implacable y es fuego consumidor va a atraerle juicio a la raza humana su santidad no tiene otra forma de arreglar los problemas del pecado humano y entonces dios permite que un sumo sacerdote tal y cual nosotros con cuerpo humano pueda mediar se pueda meter en la mitad y decirle a dios espérate no lo destruyas destruyeme a mí yo pago mátame a mí y yo pago por ellos para que tú lo salves entonces él viene y hace lo que ninguno de nosotros hemos podido hacer mantenerse en santidad y califica como único cordero esa labor de ir y pagar por nosotros de pararse ante el padre y decirles no lo mate mátelos a mí y máteme a mí es por eso que cuando jesús está en la cruz del calvario vive un total abandono y le dice dios mío dios mío porque me ha desamparado me imagino que el padre siguiendo la tónica de esta predicación le diría usted no quiere pues mediar usted no quiere salvarlos tengo que abandonarlo acargue con el pecado de ellos y cargó con el pecado nuestro todo fue sobre el mediador toda la culpa fue sobre él y por su llaga diga conmigo y por su llaga no diga conmigo y por su llaga dígalo y por su llaga hemos sido nosotros curados si me ayudas aquí hijito un poquito te agradecería mucho que de pronto de pronto piso el cordón y el golpe de la caída no es problema el problema es el dolor tan bravo del ego cuando uno caiga y ustedes se burlen y lo otro es que después de que ustedes se burlen quien me sana el alma con la amargura que me debe la burlada de ustedes gracias eso es un mediador cuando jesús se ofreció era para mediar ponerse en la mitad en algunas en algunas enseñanzas de antes se decía y me parece muy linda la figura se decía que la cruz es como un puente para acercar al dios santo con el hombre pecador dios está en el cielo con su santidad y el hombre con su pecado como hace el hombre para llegar dios no está interesado en bajar porque el hombre está en pecado dios lo que quiere es enjuiciarlo y entonces lo que hace jesús es trazar un puente la cruz es un madero que une el cielo con la tierra para que la gracia de dios pueda descender a perdonar a aquellos que no tenemos solución diga conmigo yo tengo un mediador todos sabemos que por favor tres dijeron nomás diga yo tengo un mediador la biblia esclava dice que hay un solo mediador entre dios y los hombres que es jesucristo no hay más mediador tu pastor no es un mediador la virgen no es tu mediadora san pedro no es tu mediador el brujo de la esquina no es tu mediador el sacerdote no es tu mediador tu esposo tu esposa nadie es tu mediador solo jesús es el mediador entre dios y los hombres que hizo como mediador el se entregó en sacrificio como una ofrenda por todos nosotros yo pago por ellos yo ofrezco mi vida pero esa es la función de mediador pero así mismo como jesús operó como mediador la biblia lo presenta como un intercesor que desde el cielo se identifica con nuestra debilidad y clama por nosotros ante el padre voy a aclarar esto bien de la intercesión y el clamor de jesús primero vamos a poner el espíritu santo a un ladito para entender bien esto la biblia dice que el espíritu santo intercede que intercede por quienes el espíritu santo intercede por nosotros con gemidos indecibles si eso dice la palabra cual es la labor o cual es el énfasis de la intercesión estamos todos enchufaditos no quiero que nadie se me desconcentre porque esto es pura doctrina que usted salga de aquí sabiendo algo concreto de su vida escúchame cual es la labor de intercesión del espíritu santo el espíritu santo intercede específicamente por los procesos que se van desarrollando en tu vida el espíritu santo está clamando es para que esa debilidad no te acabe para que lo que Dios quiere hacer se cumpla entonces el espíritu santo está pidiendo ayúdale mira que necesito que me lo lleve por este lado concédenme este trabajo ayúdale él le está pidiendo tal cosa pero él no sabe eso no le sirve entonces el intercede con que mi Dios es indecible él le dice al padre ayúdame con el propósito igual al plan que tú tienes ahí en tu escritorio sobre esa persona ayúdame para que se pueda realizar es decir la intercesión del espíritu santo es para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida esa es la intercesión del espíritu santo pero la intercesión de Jesús no es esa Jesús no está intercediendo por tus propósitos no Jesús está intercediendo por la debilidad que tú tienes y por lo que tú requieres para poder vivir la vida abundante que él prometió que te daría se lo explico es decir el espíritu santo intercede para que los propósitos se cumplan como para que venga el fruto en tu vida para que vengan los dones y puedas ser parte de la iglesia todo eso lo hace el espíritu pero Jesús hace una intercesión diferente la intercesión de Jesús es porque Jesús como estuvo en cuerpo sabe lo que siente un ser humano débil Jesús sabe lo que se siente tener hambre tener sueño sentirse odiado sentirse traicionado Jesús sabe lo que es que lo traten mal Jesús conoce todas esas circunstancias tan propias del ser humano y como nos conoce él intercede al padre que aunque el padre todo lo sabe nominalmente porque es Dios jamás él ha experimentado nada que tenga que ver con pecado y dolor en sí mismo el único dolor que el padre ha vivido es el que pudo llevar a través de su hijo entregándolo por nosotros nuestro sumo sacerdote Jesús se entregó por nosotros él murió en la cruz pero después se levantó y está vivo vive para siempre y sabe que hace Jesús ahora ora por ti todos los días wow diga diga ¿a usted no le parece eso muy lindo? diga Jesús ora por mí cuando uno sabe que Jesús ora por uno lo primero que le venía a uno es una profunda gratitud ¿no les pasa eso? una gratitud lo segundo cuando yo sé que Jesús ora por mí me viene una tranquilidad porque yo ya sé que él y yo somos mayoría y si él está pidiendo por mí a mí me va a ir bien mis circunstancias van a cambiar las mejores noticias que tengo es que tengo un sumo sacerdote que es Jesús mismo que todos los días clama por mí vamos a mirar lo que dice Hebreos 7 24 y 25 veamos el 24 ¿estamos todos bien? más este hablando del sacerdote por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable ¿qué significa la palabra inmutable? que no cambia que siempre es el mismo el sacerdocio intercesor de Jesús no cambia es decir la labor intercesora de Cristo por tu vida no la altera nada de lo que tú puedas estar viviendo póngale cuidado a esto que esto es muy importante si a mí me hubieran enseñado esto antes cuántos errores yo hubiera evitado Jesús ora por mí y su amor de orar por mí no es alterado por nada de lo que yo estoy viviendo Jesús nunca dejará de interceder por mí Jesús nunca dirá hasta aquí Rubén te ayudo y de aquí para adelante ahí verás tú cómo te arreglas nunca cambia como intercesor yo puedo hacer lo que él dice y él va a interceder para que me vaya mejor yo dejo de hacer lo que él hace y él sigue intercediendo yo le fallo y él sigue intercediendo yo predico y él sigue intercediendo no hay nada que lo haga cambiar él es el mismo sacerdote que intercederá por mí siempre hasta que yo me encuentre con él cara a cara él va a estar pidiendo para que yo pueda cumplir lo que Dios quiere en mi vida nunca diga conmigo esta frase nunca diga diga nunca nunca Jesús dígalo nunca Jesús dejará de ser mi intercesor para convertirse en mi juez búsqueme un solo texto en la Biblia donde Jesús se va a volver juez él va a juzgar dice la Biblia cuando vuelva va a juzgar a las naciones y va a tener un juicio de las obras sí pero nunca será un juez ante el padre de nosotros a tal punto que para poder juzgar las obras de la iglesia habrá un tribunal que llame el tribunal de Cristo un asunto privado entre él y su novia porque como dicen por ahí la ropa sucia alguno decía la ropa sucia ande o no ande no esa no esa es otra mala interpretación del dicho la ropa sucia se lava en casa pero nunca tú pienses que un día Jesús dirá ya no pido más por usted de aquí para adelante voy a pedirle a Dios que lo corte usted ha escuchado cristianos supuestamente espirituales decir ya no pido más por esa persona eso es un ser humano que no fue a la cruz eso es una persona a la que yo no le costé nada esa es una persona que quiere decir que es mejor que yo pero mi intercesor es inmutable él siempre pedirá por mí él siempre confía que la obra se va a realizar él siempre va a clamar a mi favor y nunca será mi juez me va a ayudar el 25 dice debido a esa inmutabilidad del intercesor por lo cual también por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos oiga esto al referirse en este pasaje a salvar no está hablando de salvar eternamente porque ya dice que somos salvos está hablando de nosotros los que ya somos salvos a qué se refiere con salvar Jesús es nuestro intercesor que no sólo pagó por nuestro pecado sino que para siempre va a aclamar a favor de todas las circunstancias que amenacen nuestra vida ante todas circunstancias familiarícese mejor con la palabra salvar por favor la palabra salvar tiene ahí dos palabras que traducen salvar una que tiene que ver con la salvación del alma y otra que tiene que ver con salvarse de una situación salvarse de un problema usted se salva de una deuda usted se salva de una enfermedad esa es otra operación ¿estamos de acuerdo? ¿cuántos alguna vez en un problema dice Señor sálvame si han dicho eso no le están diciendo sálvame llévame al cielo y no sácame este embrollo en que estoy metido esa es otra palabra es la palabra soso escúchame aquí dice que el sacerdote que siempre va a interceder por nosotros el por siempre va a interceder para salvarnos para sacarnos déjeme decirlo así de los atolladeros en que nos hemos metido ¿entiendes la palabra atolladeros? otra palabra le puede decir más en esas bueno problemas sería demasiado simple me parece a mí en esas circunstancias usted dice me metí en esta de esta quien me saca no metí no metí la pata y no que metí las cuatro del todo ahí cuando crees que no hay salida tu intercesor te dice yo te salvé del infierno te salvo de esto y voy a interceder para que salga de este problema el religioso dirá pero es que usted se lo buscó y entonces Jesús dice usted se lo buscó yo le busco la salida después arreglamos usted y yo pero yo le busco la salida aquí lo más importante no es quien es el culpable del problema que está viviendo aquí lo más importante dice Dios es sacarte una vez que te saque arreglamos tú y yo pero te necesito sacar contrariamente cuántos un hijo se le va comete un error por allá quiebra los vidrios del vecino y aparece el vecino y coge a su hijo del brazo que este muchacho me quebró venga venga vecino entregueme el muchacho primero que todo o sea usted entregueme el muchacho el vidrio lo arreglamos ahora pero el muchacho me lo entrega aquí lo que necesito es cuidar al muchacho una vez que tiene el muchacho ahora si venga pues le pago ahora si arreglemos como quiere arreglarlo el vidrio eso es lo mismo que hace Jesús contigo él te ve en el problema más grave y viene los religiosos le dicen castígalo señor pégale el diablo también le dice ahí está ahí está el que decía que amen aleluya ahí está mira lo que está haciendo y Jesús dice ey espérate yo lo voy a salvar del problema en el que está después de que lo salve ya yo veré como arreglo ya si verá si nos disciplina si nos coge y nos pega nuestra nalgada si nos cierra puertas si hace ciertas circunstancias no de venganza sino para asegurarnos que no volvamos a cometer los mismos errores y que caminemos derecho cuando dice dame dígale que está a su lado ese es mi sumo sacerdote siempre diga conmigo siempre Jesús va a clamar por mí dígalo siempre va a clamar por mí esto yo lo sé no solo por teología yo lo sé por vivencia cuando yo estuve en la droga por tantos años yo siempre sentí el amor de Dios que sabía que me iba a recoger siempre lo sentí y se lo decía a mis compañeros de juerga yo sé que Dios me saca de aquí se burlaban de mí alguno me decía usted es porque iba a la iglesia siendo un vicioso porque yo sabía que la iglesia era el lugar mío y que ahí iba a terminar de todas maneras porque yo sé que tengo un sumo sacerdote que nunca me abandona diga conmigo nunca me abandona nunca me abandona Hebreos 2 16 al 18 porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Jesús en los días de su carne oraba constantemente por sus discípulos han visto pasajes en Juan sobre todo como Jesús oraba por ejemplo esos textos de Juan 17 en adelante donde él sale de la famosa cena con sus discípulos y comienza a hablar con el Padre y comienza a pedir por ellos maravilloso no Jesús orando por los discípulos él oraba para que ellos fueran guardados del mal como sumo sacerdote ahora glorificado sentado a la diestra del Padre él intercede por ti intercede por mí él tiene una labor de ayudarnos y perfectamente nos entiende él nos entiende en la debilidad él sabe a lo que estamos sometidos y por eso intercede Jesús sabe lo que es tener hambre como le decía ahora lo que es tener lo que es estar cansado Jesús sabe lo que es estar necesitado él conoce la tristeza por la muerte de un ser querido no lloró al pie de la tumba de su amigo él sabe lo que es estar abandonado por los amigos traicionado por ellos no hay nada que puede entrar en nuestras vidas que Jesús no lo entienda escúchame escúchame lo que te estoy diciendo nada de lo que tú vivas puedes decir que Jesús no lo entiende te entiende te entiende diga conmigo él me entiende tú necesitas meter esto en tu ADN espiritual porque cuando tú crees que Dios no te entiende entonces tú te divides de él porque es como si tú fueras un bicho raro y él tan grande que no alcanza a comprender la bajeza tuya allí te pierdes la gracia te pierdes la misericordia te pierdes la oportunidad de ser restaurado pero cuando tú estando en la peor de las desgracias del pecado te acuerdas que él te entiende sabes que él te va a ayudar cuando tú dices dame un aplauso a Jesús por eso lo amamos el dolor al que Jesús fue sometido en la tierra a diferencia de muchos hombres no lo llenó de amargura usted ve gente que cuando sufre se llena de amargura ahí me la hicieron yo ya sé cómo son con la gente es que a mí de pequeño me daban como digo yo a mí mi mamá me tiraba en la bañera y me soltaba o mi tío me tiraba para arriba y se hacía el bobo y yo por eso soy así y le cantan la canción soy rebelde porque el mundo me hizo así ok Jesús no a Jesús lo hirieron lo dañaron lo volvieron pedazos lo traicionaron y sabe que en vez de llenarse de amargura él se ha hecho maravillosamente misericordioso con la raza humana él ha logrado entender que la raza humana más allá de todas sus bajezas es gente que Dios ha hecho y que necesita ayuda él puede entender nuestra fragilidad él está con nosotros en nuestras pruebas su corazón lleno de amor siempre será conmovido por todo lo que afecta el tuyo tu corazón porque él nos ama él es fiel en orar por nosotros diariamente él es un intercesor perfecto para nosotros y voy a contarles rápidamente algunas áreas en las que Jesús intercede por ti y por mí ¿cuántos quieren conocerlo? ok la cola blanca sabe bueno ok escucha esto Jesús intercede por nosotros en medio de las pruebas y del peligro pregunto ¿cuántos se han sentido en pruebas y peligro? todos ¿no? eso es parte de la vida escucha lo que dice Juan 17 nuevo 17 9 escuche esto yo ruego por ellos está hablando Jesús al Padre dice yo ruego por ellos pero escuche esto esto es una esto es un asunto maravilloso para mí yo ruego por ellos y mire lo que dice no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son wow escúcheme Jesús no ruega por el mundo eso para mí es conmovedor o sea Jesús no ruega por los pecadores de allá afuera no ruega por el que está caído esa es la labor que debe hacer el Espíritu Santo con la iglesia ¿por quién ora y clama Jesús? por los que el Padre le dio por los que ya hicimos la oración de fe por los que hemos entregado nuestra vida a Él por los que somos parte de su familia por los que hemos sido bañados con su sangre por nosotros Él intercede no es que a Jesús no le importe los pecadores les importa tanto que murió en la cruz pero la labor de interceder por ellos es una labor conjunta de la iglesia en su responsabilidad de amar y del Espíritu Santo que es el que convence de pecado, justicia y juicio Jesús tiene una preferencia por nosotros y la manifiesta orando una vez salvos Jesús quiere preservarnos no sólo en la eternidad sino que Él quiere preservar tu vida y la mía en la paz del Padre Él sabe que ahora eres salvo pero necesita que tu vida en la tierra se parezca a lo que Dios quiere hacer contigo en el mismo capítulo 17 versículo 15 note lo que dice respecto a nosotros dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal Jesús ora por nosotros y escuche esto que esto también rompe los esquemas religiosos Jesús no ora para que seamos arrebatados prontamente hasta el cielo o sea no que Jesús está Padre mándame ya el arrebatamiento ya traigamos a esa gente para allá mira que si si dejo este muchacho día más va a pecar y de pronto nos va al infierno Padre mándame ya esa no es la intercesión de Jesús Él no está orando para que lo manden para recoger a su gente no sabe por qué está intercediendo Él está intercediendo para que todos seamos guardados protegidos mientras cumplimos el objetivo que Dios tiene con nosotros que es ser portadores de salvación así que ese cuento muy cristiano evangélico de métase debajo de las enaguas del pastor encierres en la iglesia para que el mundo no se lo lleve solo te hace inoperante Él quiere que estés en el mundo guardado del mal que pueda vivir habitar con tanta gente en medio de tantas costumbres contrarias de espíritus totalmente contrarios a nuestra fe pero que te mantengas útil para los propósitos si no fuera así yo siempre he dicho lo más lógico y racional es que una persona se entregara a Cristo y se muriera inmediatamente y se iba al cielo y lo salvamos pero no usted entrega al Señor y apenas comienza la faena mi hijo porque Dios va a empezar la obra para que tú puedas ser útil para lo que Él quiere hacer diga conmigo Jesús me ayuda en las pruebas y el peligro escúchame cuando estés en pruebas cuando estés en los peligros cuando estés pasando por situaciones que tú dices wow esto me va a acabar aquí si voy a perder esto no lo voy a superar acuérdate tu sumo sacerdote está orando por ti así que es lícito decirle Jesús clama por mí ayúdame por favor esto está difícil y Él va a orar por ti Él va a pedir al Padre y cuando el Hijo le pide al Padre ¿cuántos aquí tienen hijos obedientes? cuando un hijo obediente pide algo ¿qué hace uno como Padre? le da hasta pena decirle que no le da pena ahora con Judá por ejemplo Isabela lo ayuda tremendamente quiere mucho a su hermano lo está cuidando cuando esa niña pide algo yo se lo doy porque es que se maneja muy bien porque está pendiente del niño nos ayuda tremendamente si eso pienso yo siendo malo dice la Biblia ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? es Jesús el que se entregó le mira sus heridas le mira todo lo que tiene en su cuerpo porque esas heridas siguen ahí en su cuerpo como un testimonio y le dice y le dice mira ayúdamele a José en su trabajo en lo que necesita tiene un compañero que la tiene montada sácalo de ahí ayúdale Padre usted ve que el Padre no va a decir me lo está pidiendo es Jesús mi hijo y si está pidiendo por José es porque para Jesús José es demasiado importante hablando de José hay María en la Biblia y no hay cualquiera de ustedes pero además Jesús intercede por nosotros en medio de la tentación ahora la pregunta ¿cuántos alguna vez se han sentido tentados? esperé un momentico ¿qué pasó? levanten la mano yo los quiero conocer levanten la mano que han sentido tentados ok los demás saquen los que dicen que están muertos o algo así la tentación es parte de la vida como hemos enseñado en otras ocasiones en la Biblia hay 8 mil promesas directas 32 mil indirectas pero ninguna dice que no seremos tentados si dice que habrá una regulación en la tentación que Dios maneja para que tú no puedas ser tentado más de lo que puedas resistir mire lo que dice primero Corintios 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar oiga esto la palabra de Dios dice que tú y yo no podemos ser tentado más allá de nuestra capacidad nunca vendrá una tentación mayor a tu capacidad es decir cuando una tentación llega es porque ya tú estás preparado para ganarla pero la pregunta es quien determina el nivel de capacidad que tú tienes quien dice hasta donde aguantas tú quien puede decir mire este aguanta hasta aquí este hasta allí aquella no al menos la otra es más quien conoce los niveles de fortaleza que tiene un ser humano hacia el pecado sabe quien el sumo sacerdote el el que participó de carne y sangre y estuvo metido en cuerpo como usted y yo el que fue tentado en todo el sabe hasta que punto un ser humano tiene la capacidad para soportar una tentación el sabe cuál es el nivel de fidelidad que tú puedes vivir y desarrollar el una vez que ve tu vida sabe que tú puedes hasta aquí me 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 hizo recordar de Enrique Leal una vez estábamos charlando así en la calle y vino una mujer y Enrique Enrique pues ya Enrique tiene un sal ya está viejo pero Enrique un tipo de ojo verde un tipo pintoso un tipo chévere muy jovenil entonces estábamos ahí parados y vino una mujer y se quedó mirándolo así pero pues sin sin ningún disimulo o sea lo miró pues así y Enrique la miró así me miró a mi hijo uy el diablo si es cochino cómo me va a tentar con eso porque la señora era demasiado fea demasiado fea entonces Enrique decía no esa no se la perdono yo al diablo no pues cómo me va a tentar o sea que para el diablo no para mí otra tentación pero esa eso lo cuento a modo jocoso pero escúchame hay tentaciones que tú dices no yo de esto no caigo pero si la tentación tiene un poquito de de mayor decorado de pronto de pronto te jala ¿quién sabe? el nivel tuyo tu sumo sacerdote Jesús sabe cómo estás tú Él sabe hasta dónde puedes Él sabe que ese negocio de un millón de dólares acabaría con tu vida y tu familia huepa Él sabe que tal o cual nivel de pecado no lo podrías manejar te caerías entonces el intercede ante el padre y le dice mira en el caso del hermano Benito padre no dejes que esa vecina que tiene esas piernas que le llegan hasta el piso le coquete porque ese tipo cae ese tipo no puede ver una escoba con falda donde esa vieja lo mire acaba con Benito le acaba su hogar lo mejor dicho lo emboba y el padre dice ok saquemos esa vieja de ese barrio la hace cambiar de cualquier cosa que vaya de ahí ese es el trabajo de Jesús es un trabajo literalmente de carpintería con nuestra vida nos mira por dentro sabe que tenemos sabe aún de lo que no podemos y allí le dice al padre hasta allí por favor no aguanta más aunque tú digas que yo aguanto en el nombre de Jesús el Jesús mira al padre y dice no le crea que eso es pura religión él no aguanta es por eso porque muchas veces horas por tantas cosas que no te llegan es porque Jesús dice padre no se lo vaya a dar que él no puede con eso dedito así dedito así dedito así él te da la salida en la tentación antes de que ella llegue ¿qué significa? que no podemos pecar pues debería ser lo lógico que no pequemos porque si tenemos un sumo sacerdote que regula el nivel de tentación no deberíamos de caer pero lastimosamente si caemos y nos da la seguridad ¿sabe cuál es la seguridad? que cuando tú eres tentado por algo ya él te dio la salida para esa tentación busca en alguna parte de tu alma hay algo provisto por el cielo para hacerte fuerte para que no caigas ¿cuál es el problema? que en vez de buscar a tu sacerdote intercesor miras el pecado te abandonas al té dejas que el brillo del pecado te domine en vez de parar y decirle Jesús ¿cuál es la provisión para este momento? porque lo que yo siento es que yo no puedo con esta vaina ayúdame algunos toman posiciones religiosas bajo padre yo no voy a caer en el nombre de Jesús Santo fuera espíritu inmundo mentiras están cargados de pecado ya eso no lo solucionas tú con palabras religiosas necesitas que tu sacerdote te diga dónde está la fuerza que él proveyó para salir de ese atolladero en que estás próximo a caer cuando pecamos no es porque hemos sido tentados demasiado es porque hemos dejado de confiar de obedecer y de tener relación con él ¿seguimos? estamos hablando de Jesús como mi intercesor Jesús intercede estamos hablando de la tentación ¿no? una pregunta aquí pasito pero así que nadie se cuenta ¿cuántos tras la tentación alguna vez han caído? solo una persona y es nueva si yo fuera un pastor Bobo diría oh es que esta iglesia es muy santa digan la verdad ¿cuántos habiendo sido tentados cayeron alguna vez? todo vea yo levanto la mano los pies hasta las pestañas me levantan Jesús intercede en medio de la tentación pero también intercede cuando tú pecas escuche esto primera de Juan dos escuche la ternura hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo wow yo te he dado toda la escritura para que no peguéis yo intercedo por ti en medio de tu tentación pero hijito si llegas a fallar intentando hacerlo bien no hace mal Jesús es tu abogado y es un abogado que es el justo no es el que pecó es el justo el que no pecó es el que te va a ayudar él va a tratar de posicionarte donde él está él te va a ayudar Dios ha hecho provisión por nosotros para que tengamos la victoria sobre el pecado yo quiero que tú tengas eso claro Dios ya dio la provisión para que tú no caigas pero cuando tú pecas respecto a Cristo el pecado tuyo ofende el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no, no te engañes lo ofende tu pecado después de conocer a Cristo pisotea la sangre preciosa que él derramó en la cruz pecar estando en Jesús es defraudarlo a él ¿qué pasó que es tan serio la gente? cuando tú pecas siendo un creyente lo defraudas él no espera eso de ti le espera obediencia amor fidelidad pero escúchame aunque tu pecado y el mío le dé a Jesús razones para rechazarnos o para pedirle al Padre que caiga el juicio sobre nosotros él no lo hace él viendo que tú mereces ser castigado se para ante el Padre y le dice Padre aquí yo voy de abogado no le hagas eso por favor ayúdame dámele una oportunidad hay no que el Padre dice pero es que vive de oportunidad de oportunidad ¿no? Padre por favor si tú supieras lo que es estar allá tener las sensaciones que uno tiene adentro papá tú sabrías déjamelo dámelo oportunidad yo lo levanto déjame que yo lo restaure y entonces él va como un abogado no como un fiscal muchos evangélicos creen que son espirituales cuando vuelven fiscales de voto no tu espiritualidad es cuando tú puedes imitar a tu Señor te vuelves en un abogado sobre todo un abogado justo porque hay gente que acusa sobre lo que ellos nunca han sido justos es decir están acusando a otros en lo que ellos nunca han podido hacer si tú eres muy justo entenderíamos que enjuicies a otro y lo entenderíamos porque diríamos bueno estás lleno de soberbia por lo bueno que hiciste lo entendemos aunque no lo justificamos porque la verdad es que cuando uno ha sido justo en una acción y ve a otro que no lo es solo le da gracias a Dios que uno esté de este lado de la acera y el otro a la otra solo le da gracias a Dios gracias Padre porque yo tengo dentro de mí las mismas características para hacer eso y hasta peor de lo que hizo esa persona solo que Dios en su gracia y su misericordia nos ha guardado y entonces intercedemos por otros imitamos a nuestro sacerdote oramos para que otros también sean levantados ya que nosotros cuando pecamos no valoramos el sacrificio de su entrega Jesús no puede darse el lujo de perder a aquellos por los que padeció hasta la muerte y muerte de cruz escúchame esto cuando tú fallas Jesús dice no puedo perder este personaje que me costó alto dolor el religio está pensando es si ya te perdonaron ya caíste para afuera ese como es que dice el pecado es imperdonable ya caíste el que peca deliberadamente que entonces usamos mal esa carta ese texto hebreo el que peca deliberadamente para afuera ya el Señor te desecha ey despacio como a usted no le tocó como a usted no lo pagó como a usted no fue el que pagó la sangre como a usted no fue el que sufrió por él pero cuando uno ha sufrido por alguien uno lucha por ese alguien le duele ese alguien porque una madre lucha por un hijo caramba porque lo parió porque le dolió porque se sintió morir y desgarrarse por él muchachito por eso defiende esa sinvergüenza eso mismo hace Dios tú le costaste demasiado no crea que Él dice ahora sí ya no más Él dice wow todo lo que he invertido por esta belleza para perderlo después de esto yo tengo que levantarlo Padre ayúdame me costó mucho yo esta cruz sufrí yo padecí Padre levántalo e intercede por ti es por eso que ante nuestro pecado Jesús intercede para que seamos inclinados a una confesión y al arrepentimiento para que seamos restaurados en nuestra posición de santificados y justificados por él y por su sacrificio nuestro pecado siendo ya salvos afecta a la justicia pero también afecta nuestra comunión con el Padre ¿cuántos saben eso? cuando tú le fallas se daña la comunión con el Padre y cuando dañas esa comunión debes saber esto escúchame esto hijo que te quede para siempre grabado en tu corazón aunque tú hayas fallado nunca Dios te volverá a tratar como un pecador aunque hayas pecado te va a tratar como un hijo como un hijo que cometió un error una cosa es como usted trata a un delincuente otra cosa es como usted trata a un hijo que cometió un error muy diferente eso es lo que el Padre hace quiere decir que Jesús intercede para que tú puedas recordar que a pesar de lo que has hecho sigues siendo un hijo de Dios un hijo que ha hecho cosas mal hechas pero un hijo Dios quiere mantener esa relación íntima contigo diga conmigo relación íntima eso lo llama la Biblia comunión diga conmigo comunión cuando tú pecas además del problema de la justicia se afecta la comunión con el Padre y allí viene el último punto de la obra intercesora de Jesús Jesús intercede para que tú puedas restablecer la comunión con el Padre ¿cuántos alguna vez han sentido como que oran y como si no les oyera nadie ¿les ha pasado? y usted ora es como porque uno siente en el Espíritu cuando Dios lo llena no ahora está gozoso pero cuando tú oras y sientes como que aquí no pasó nada entonces dice voy el domingo para la iglesia y así yo me toca el pastor ora y eso me cae porque me cae y se viene y se entra por la puerta y sale igual de seco ¿les ha pasado o no? ¿qué pasó? hablándolo en términos humanos que el Padre le quitó el habla el Padre dijo con ese personaje no quiero hablar porque el Padre es muy serio el Padre es santo ¿no crees que el Padre el Padre tiene una santidad a prueba de todo el Padre dice no, no con eso no quiero hablar y entonces Jesús dice eh, eh Padre ¿qué pasa? que te están buscando te están llamando por allá y me le estás haciendo el feo a esa belleza que tengo ahí en la tierra pero tú sabes dice el Padre que acaba de pecar eh, yo estoy intercediendo por su pecado ahora Padre te puedo pedir un poquitico más yo, vos ya le perdonaste el pecado te puedo pedir un poquitico más volvelo a escuchar si vos no le das tu amor Él no va a poder Padre restablece la comunión con esa persona te lo pide y Jesús va a interceder para que el Padre vuelva a los amores contigo ¿cuánto dicen a mí? denme un aplauso al Señor es la obra maravillosa miren lo que dice Primera de Juan 2 2 y Él es la propiciación por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino también por los de todo el mundo sólo el Señor Jesús tiene el derecho de ser nuestro intercesor con el Padre porque Él es justo y porque Él pagó por nuestros pecados escúchame en ese momento las señales de los clavos que Jesús tiene en su mano son los recordatorios de la muerte que Él sufrió por ti el Señor Jesús puede mostrarle al Padre sus cicatrices y decirle Padre yo sé que Él ha pecado pero yo pagué por Él me pertenece a mí si lo rechazas a Él estarías rechazando a mí Jesús pagó por nuestros pecados aún por los que cometimos durante nuestra vida cristiana después de estar salvos por eso Dios se apiada de nosotros porque somos sus hijos en Cristo Jesús lo más maravilloso es que Dios no sólo nos perdona sino que también por la sangre de Jesús nos limpia para que podamos volver a tener comunión todos conocemos lo que dice Primera de Juan 1 9 si confesamos nuestros pecados y ahí está hablándole a los cristianos lea el capítulo y se dará cuenta Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad la sangre de Jesús nos limpió cuando venimos a Él esa misma sangre nos limpia cuando siendo creyentes fallamos cuando nos limpia Dios de nuestros pecados ¿sabe cuándo? cuando confesamos diga conmigo si confesamos diga conmigo si confesamos cuando tú confiesas inmediatamente eres limpio lo demás es religión lo demás es manipulación del alma lo demás es culpabilidad lo demás es un trabajo de tu conciencia cuando confesamos dices si confesamos Él es fiel y justo una vez tú confiesas Él te perdona pero no sólo te perdona sino que te limpia de la maldad como hemos enseñado en otras ocasiones no sólo borra tu pecado sino que trabaja en las áreas que te llevaron a ese rol trabaja en esas raíces de pecado que están dentro de ti un verdadero un verdadero hijo de Dios siempre buscará agradar al Padre porque uno dice uy pastor por lo que usted dijo entonces yo voy a pecar tranquilo que yo sé que ahí está la provisión del Señor aleluya espérate si tú piensas así yo dudo que tú seas cristiano tal vez eres evangélico pero cristiano no los cristianos tenemos una pasión por agradar al Señor tenemos un deseo de serle fieles peleamos escúchame y si fallamos fallamos después de haberlo hecho todo fallamos con las botas puestas y peleando hasta el último gota hasta la última gota para serle fiel y Él sabe eso Él sabe que intentamos siempre hacerle fiel primera de Juan dos tres en esto conocemos que nosotros en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos y termino ya colócate de pie la obra intercesora de Jesús te permite acceder al trono de la gracia cuánto le saben lo que es el trono de la gracia no saben le voy a explicar Dios tiene un trono el santo monte de Dios ese es un trono desde donde se imparte justicia Dios es el juez del universo pero escúchame allí hay un trono eterno se llama el trono de la gracia es el lugar donde está sentado Jesús todo el que se presenta ante ese trono del padre va a ser enjuiciado por su vida porque el ser humano tiene que dar cuenta por todo lo que dice y hace sea quien sea pero escúchame a través de tu sacerdote tú tienes acceso al trono de la gracia cuando tú llegas el padre ve y dice ese que viene si entra se va al infierno ya ya se ha pecado pero ahí está tu sacerdote y le dice al padre padre ese viene de donde ese va a entrar al trono de la gracia ese viene a recibir oportuno socorro ok que hable contigo apenas pasas entras a la oración te toma de la mano Jesús y por el mismo espíritu te da el acceso te dice padre te lo presento está limpio y puro el padre hace las gafas y dice limpio y puro y Jesús dice mira mis llagas mira mis heridas y el padre dice está perfecto si lo que quieres y allí en tu oración privada hablas con el padre y puedes hablar mano a mano con el no como el juez del universo sino como tu papá tienes acceso para hablar con el gracias al sacerdote que es Cristo tu accedes al trono de la gracia porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y entonces oiga lo que dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Jesús es nuestro sumo sacerdote y como sumo sacerdote está sentado para ayudarte a ti no crea que está sentado padre cuando pues que vamos a matar toda esa gente mala cuando vamos a acabar con todos esos satánicos nunca él está intercediendo señor ayúdamelos ayúdamelos para que ellos puedan cumplir la obra de llevar el mensaje que yo les dije que llevaran las buenas nuevas de salvación si tú me los ayudas yo tengo quien pueda hablar de mi vida en la tierra y entonces intercede y ora por ti si Jesús es capaz de invertir su eternidad orando por ti porque tú no puedes invertir al menos una hora al día hablando con él uniéndote en la intercesión para que tu vida pueda alinearse con los propósitos de Dios levanta tu mano al Señor cierra tus ojos yo quiero que tomemos conciencia en esta tarde de lo importante que es la obra intercesora de Jesús 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 es el mediador perfecto Él ora por nosotros diariamente no nos rechaza cuando necesitamos su ayuda sino que nos ofrece su poder Él no nos condena cuando fallamos sino que es misericordioso cuando pecamos Él es nuestro intercesor con el Padre su sangre preciosa nos limpia de todo pecado para que de nuevo podemos gozar de la comunión con el Padre Celestial cuando oramos recordemos que Jesús nos ha dicho que oremos al Padre en su nombre acerca de todas las necesidades que tengamos por medio de Él nuestro gran intercesor así podremos entrar confiadamente hasta el Padre Celestial con nuestras peticiones hoy es un día para ti de justificación no mires el pasado no mires tu incapacidad no mires tu debilidad mira a Jesús Él entiende tu fragilidad humana Él no solo se ha convertido en la ofrenda por tu pecado sino que Él también se ha convertido en el intercesor tuyo delante del Padre Él te asegura que ningún hombre ningún demonio te podrá condenar tú no eres perfecto pero si eres perdonado y justificado por Él dice la palabra así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca Dios te espera cada día para hablar con Él porque Jesús todos los días habla de ti con Él tú eres el motivo de conversación entre el Padre y Jesús los sueños que tienen contigo los quieren realizar y están dispuestos a amarte y ayudarte a pesar de tus debilidades porque tienes un sumo sacerdote un juez no tienes es un abogado maravilloso que apela por ti que clama misericordia y que te va a ayudar levanta tu mano Padre yo te doy gracias esta noche que esta palabra nos genere la seguridad absoluta del amor de Cristo no solo al ir a la cruz y pagar por nuestros pecados sino un amor constante que sigue intercediendo para que la obra que la cruz inició pueda completarse en nuestra vida terrenal Padre queremos acercarnos a ti y hablar contigo debido a que tú sabes quienes somos no por tu conocimiento eterno sino porque tu hijo habla de nosotros te pide por nosotros ayúdanos gracias Padre declaro que la unción del Espíritu de Dios viene sobre este lugar dale gracias a ti hasta la próxima Gracias.